Fueces sensoriales, Lili Pagas, Federico Bolaños, Silvia Topón, Víctor Flores, Fueces seguidores, Mauricio Calderón, Murquívia Chacón, tenemos también como ya los jueces, Andrea Tegueros, Marlina Morán, Saúl Pacheco, y como tal, los jueces, Ada García y Cristian Rodríguez, por supuesto, José Adiós, un juez líder. ¿Usted? ¿Se escucha bien? Ah, falta un juez líder. Fuertísimo el aplauso para nuestro juez líder, José Adriana, la del médico, que ha reconocido una persona que de verdad apoya el talento, saldó el rey y la calidad de nuestro papel. Mario, el escenario es todo suyo, y cuando usted le diga, da inicio su tiempo de participación. Subido, subido, subido. Por lo mejor. Hola, hola. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Tiempo. Bueno, bien, buenas tardes. Mi nombre es Mario, es de línea, y me voy a tratar con ustedes y me dejan con este campeón, que es el campeón de su casa, que es sorprendido, con chispa, con sus amores de frutas, panamá, cincuenta, mariposa, sabores dulces, miel y amena, caramelo especial a pimienta negra y la olor. Es una patamada con el sosofón de la milla San Nicolás, la fama chaleja de tu amor, que arrega el mejor petraza de incidencia y el marino de los tres. Por permiso, voy a preparar su situación. El producto, el garbo que les ha puesto total en medio en este café. Además, tiene un tueste medio, esta vez con doce días de reposo. Es cultivado con un suelo franco arcilloso que mantiene un de la humedad. y el recuente que es por supuesto. Además, fue secado en camas africanas por veinticinco días. secado hasta llegar a una temperatura espectacular, a una humedad óptima del 10%. de la humedad óptima del 10% de la humedad óptima del 10% de la humedad óptima del 10%. Herapeutic change todo en todo en medio. Este día a continuación. Este día a continuación. Bien, señor jueces, voy a pedir que, por favor, todavía no promueve sus esfuerzos. Necesito que en este momento solamente evalúe el brillante. Por favor. Bien, necesito que en estos esfuerzos lleguen a una venta de una próxima o de 50 grados. En este momento ustedes van a sentir sabores a naranja, cigüela, al camicote, además de eso, el agua de olor, con un cuerpo hermoso y pejorno, y un post-uso a caramelado, pimienta, naranja y al camicote. ¿Pueden probarlo? ¿Pueden probarlo? con leche decidido para el cappuccino de cinco horas con leche 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 ¡Gracias! 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 Bien, estos capuchitos les voy a servir a sabor dulce de leche, caramelo si huele con un cuerpo cremoso y un post gusto a caramelo ¡Gracias! 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 ¡Caballero! ¡La que tiene! ¡Que lo disfruta! Lo compensaré por el garrafito de ayer, perdón, por el garrafito de ayer, que lo disfrute conmigo, con permiso. Bien, para mi bebida de especialidad quiero resaltar los atributos de café. Por lo tanto, necesito agregar dulzura y silencio, en ellos estoy usando al maricoque y mango deshidratado, el cual previamente hidrate por ocho horas. Estoy usando un cubo de garrafito así de sufrido, miel y la beca oscura, la cual pone colectada completamente con un poste de cerebro y silencio. Todo esto lo voy a mezclar con más fuertes plazas, con las que siguen usando la misma cantidad yendo por la cara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos voy a buscar! ¡Con! ¡Dunce ml del maricote! ¡Diez ml del maricote! ¡Diez ml del maricote! ¡Diez ml del maricote! ¡Tiernes ml del maricote! Y seis ml del maricote. Y seis URL del maricote. Un búal... ¡Queorable! Todo esto. Con el mes. para integrar todos los ingredientes y agregar una mejor textura que querían ya señores jueces esta bebida usted va a hacer el sabor sin huevo naranja el baricoque el reposo su postusto el café el baricoque que lo disfruten que lo disfruten que lo disfruten y 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 Gracias. 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 una respiración contenida de la erosión ¿Cuáles son las emociones que se sienten en estar en una final de un recuerdo salvadoreño de Maris? Es difícil, porque mi mente dice, conséptate militerios están ahí y vienen a salir y los humanos vienen porque emociones en el día todo se me quedan 14.59 logró el reto de terminar en el punto adecuado su presentación a ver, Juan Salinas es el actual campeón santanero del marismo es su primera participación y es un campeonato nacional y es el segundo de la ciudad de México una, dos, tres, 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 tres y un buen aplauso nos vamos a tomar algo y nos vamos a dejar las clases preparadas por el final por esta excelente participación vamos a despedir a nuestros fuentes a quienes agradecemos todo el trabajo por su participación que han tenido y el tiempo que nos han regalado y el tiempo y el tiempo y el tiempo mario ¿participación? ¿participación? sí, la verdad sí me distrae un poco pero eso me dice que estoy bueno bueno de verdad esperamos gracias a todos los primeros tres lugares ya todos los participantes los participantes ya son ganadores porque con nosotros hay mucho talento por supuesto los seis finalistas ya son más que ganadores que con nosotros sin embargo solo hay una posición para un o una que nos represente en el campeonato mundial de reyes para el campeonato mario la mejor de las fuentes será liberada por esta determinada participación y esperamos que también después es un pequeño risco para eso nos encontramos más tarde en la gran prevención pero voy a pedir que si lo destinamos con un fuerte que los baristas arrancan con una puntuación cero el día de hoy ayer fueron las terminatorias los seis participantes arrancan con una puntuación de cero ya que todo lo que ha sucedido el día de hoy comienza a evaluarse a partir justamente de su participación de hoy así es que los seis tienen las mismas oportunidades para poder tornarse como campeón o campeona en este caso campeón o campeona porque tenemos una representante del sexo feminismo así es que bueno nosotros continuamos con